hola amigos estáis bien pollo también hombre yo también y en esta ocasión os vengo a traer el primer capítulo de la nueva serie titulada trucos consejos y tips sobre gta 5 online bien en qué va a consistir esta nueva serie voy a exponer en esta serie todos mis conocimientos y cosas que sepa de gta 5 para que así de esta forma o ayude a vosotros a o descubrir cosas nuevas o a usar cosas de tal forma para ahorrar tiempo o que sean más prácticas y por eso en base a una serie para más que nada ayudaros y daros a conocer cosas que a lo mejor no sabéis de gta o atajos a ciertas cosas que normalmente hacéis de mayor duración pero más en breve periodo de tiempo entonces esta serie cuántos capítulos va a tener va a tener hasta que me quede sin conocimiento la verdad o sea poner como 40 o por ahí capítulo 40 capítulo por ahí porque la verdad que tengo bastantes cosas que enseñaros y que me gustaría ayudaros en el tema del gta para mejorar vuestra jugabilidad así que pues empezando por el primer consejo de hoy sería como poder recargar todas nuestras armas desde cualquier punto del mapa es decir no hace falta ir a cualquiera munición desde yo que sé desde mitad del campo cogemos hacemos lo que os puede decir y recargar y a tope vuestra munición así que sin más dilación comencemos bien seguramente os habrá pasado que estaréis en partida pública ahí dale que te pego al tema matando a tío y de repente pues a lo mejor yo que estáis con un amigo en un coche tirando c4 y de repente dice ostras que me he quedado sin granada sin c4 o lo típico que vas luchando por ahí con con armas normales y te quedas sin balas y justamente la munición te pilla 58 mil metros de ti que es lo que tenemos que hacer para recargar la munición entera bien tenemos que tener una misión de contacto en el móvil entonces nos meteremos no tiene que ser un golpe tiene que ser una misión y cuando estemos en este menú compraremos toda la munición y encima por si acaso blindaje súper pesado y nos saldremos de la misión y como voy a poder ver así de simple para ahora ya tenemos todas las balas al máximo y listos para seguir luchando contra los tíos o simplemente pues para recargar de c4 de lanzacohetes etcétera así que te ahorras tiempo es muy fácil este truco y encima es muy práctico así que yo lo recomiendo al 100% y nada más pues ya sabéis hasta aquí el primer consejo es un voto positivo os agradecería y nos vemos en el próximo vídeo adiós